No te apresures, yo sé lo que soy, lo que voy Me manda un bili, 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 mili-on Yo recuerdo un bili, 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 bili-on Me manda un bili, 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 bili-on Yo recuerdo un pi, 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 bili-on-ili-on-yeah Solo, solo Yo manejo todo y tú te quedas Solo, solo P, pi, pi, bili-on-ili-on, yeah Tengo muchos intereses Pero te aseguro que...